Y por fin ya de un último ganas de Gonzalo, hasta entonces, vicario parroquial de la parroquia San Martín de Turso en Trujillo, ya es oficialmente declarado como párroco de la parroquia Santa María y San Gregorio de Guareña. Acaba de concluir con un montón de personas que han acudido. Podemos calcular que al traidor de una extracción de la comarca de Trujillo, Ruanes y Bernardo, todas ellas, se han acercado aquí hasta Guareña para celebrar con su ingenio la toma de posesión como párroco de Guareña.